Muy buenas hermanos queridos, estamos en el segundo día del retiro virtual venciendo las pruebas con el resucitado y el tema que se va a tratar en el día de hoy es Abraham una fe a toda prueba. Abraham a quien se le llama el padre de la fe nos refleja varias situaciones de pruebas muy difíciles, pruebas de persecución, pruebas de tener que salir a incursionar en una tierra que él no conoce, pruebas de separarse de su sobrino Lot, pruebas de dificultades con su esposa Sara, tener que separarse de su primer hijo Ismael, tener que ser llamado a sacrificar a su hijo Isaac quien Isaac después engendra a Jacob a quien posteriormente funda las doce tribus de Israel y así nosotros podemos ver como este hombre de Dios llamado Abraham va superando las pruebas y la amistad con Dios que lo hace ser un gran intercesor con el Señor para la humanidad, para las dificultades de ese tiempo. Hoy estamos también pasando por dificultades, por situaciones difíciles, pero nuestra fe debe ser firme, firme como fuera del padre de la fe, firme porque ya tenemos una historia de salvación mucho más acabada, mucho más completa y el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Gracias a Dios y a la tecnología, nuestros obispos, obispos, sacerdotes, están dando a conocer la Eucaristía, están transmitiendo ese sacramento sagrado para que nosotros en comunión espiritual podamos sumergirnos en el sacramento. Vamos todos a superar esta prueba de la fe en la que estamos inmersos con el auxilio del Espíritu Santo y con esa enseñanza que vamos a reflexionar en el día de hoy sobre la fe robusta del padre Abraham. A continuación invocamos el Espíritu Santo con nuestro hermano Ronnie Abreu. Muchas gracias hermano Luis, qué alegría poder llegar al segundo día de transmisión de nuestro retiro virtual. Yo te invito a levantar tus manos en esta hora, a abrir tu corazón a la presencia y a la acción del Espíritu Santo que se comienza a manifestar entre nosotros, aquí a los pies de este templo que es patrimonio de la humanidad, a los pies del sagrado corazón de Jesús. queremos poner todas nuestras peticiones, todas nuestras situaciones, toda nuestra ansiedad, todos nuestros problemas y a la vez invocar la presencia del Espíritu Santo que viene a socorrernos, que viene a sostenernos, que viene a guiarnos, que viene a levantarnos, que viene a transformar nuestra vida, que viene a transformar nuestra vida, que su acción se haga una realidad en cada familia, en cada rincón donde esté llegando esta transmisión en este momento. invocamos la presencia del Espíritu Santo, invocamos la fuerza que nos levanta, que nos sostiene, invocamos ese motor que nos impulsa y que nos enciende, invocamos ese ruate Dios, ese aliento divino en esta hora. yo te invito a conectarte con la fuente, con la fuente que salta para vida eterna, con el manantial, con el torrente de gracia que desde ya se derrama sobre cada corazón. ven Espíritu de Dios, te decimos ven, ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro hoy a tu presencia. cambiarás, 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 mi corazón, cambiarás, mi corazón, cambiarás, mi corazón. díselo, ven Espíritu de Dios, sobre mí, pídelo para tu familia, donde quiera que estés en este momento, me abro, dile, me abro, me abro, me abro, a tu presencia, cambiarás, mi corazón, cambiarás, mi corazón. ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ese es el anhelo del corazón, el deseo más profundo del alma, ven Espíritu de Dios, ven a levantar a tu pueblo, ven a infundir tu presencia, que restaura, que transforma, ven con tu rocío divino, a regar esta tierra, que fluya tu misericordia, Señor, que fluya tu gracia, que fluya tu poder, que fluya tu presencia, en cada vida, en cada corazón. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y de esta manera, pues, ya llenos de esa presencia del Espíritu Santo, y desde aquí, a los pies de este templo maravilloso, dedicado al Sagrado Corazón, queremos dar la bienvenida a nuestro hermano Wellington, que nos acompaña desde Santo Domingo, y él tendrá el tema principal de este día, en nuestro retiro virtual. Hermano Wellington, bendiciones para ti. Muchas gracias. Continuamos con nuestro retiro virtual, en este segundo día del retiro, damos gracias al Señor por su inmenso amor, y su gran bondad, porque en este tiempo que nosotros estamos viviendo, que dicen algunas personas, y escuchamos los medios, que la humanidad está viviendo un momento difícil. Yo digo que estamos viviendo un tiempo privilegiado, un tiempo maravilloso, porque es un tiempo donde el Señor a nosotros, nos está permitiendo que nosotros levantemos nuestra mirada, que nosotros miremos al Dios de la gloria, al Dios de la misericordia, que quiere hablar, que nos está diciendo que aunque el mundo ha crecido económicamente, aunque el mundo ha crecido en la tecnología, aunque el mundo ha crecido en el aspecto económico, en la ciencia, en la educación, aunque hemos crecido en todo eso, somos seres indefensos, somos seres carentes, somos seres necesitados, porque hay un virus que tiene al mundo entero, a la potencia del mundo, la tiene de rodillas, sin cura. La única cura que tenemos en este momento es la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros que se derrama, porque Dios a nosotros nos mira en este día, nos mira con misericordia. Y por eso yo digo que este es un momento maravilloso en el cual nosotros pues podemos retomar el camino. Dios a nosotros nos está dando la oportunidad de que nosotros sigamos hacia adelante, pero sigamos hacia adelante creyendo y por eso en este día yo quiero hablar de ese personaje tan grande de la historia que todos nosotros conocemos y que de una u otra manera, aunque nunca hayamos ido a la iglesia, aunque nunca hayamos abierto la Biblia para leerla, pero todos hemos escuchado de aquel hombre llamado Abraham, Abraham, el padre de la fe, que fue un hombre que Dios lo llamó cuando ya él estaba en una edad avanzada. Abraham ya tenía 80 años cuando él es llamado por Dios allá en Ur de los Caldeos. Dios lo llama y le dice a Abraham, deja tu parentela, deja todo y sígueme. Y Abraham, que tuvo siempre un sí para Dios, en el vocabulario de Abraham nunca ocurrió, nunca existió la palabra no cuando Dios trataba con él, siempre había un sí y él lo siguió, lo siguió y el Señor lo llevó y el Señor le empezó a hablar cuál era el mayor anhelo de Abraham, tener una familia como todos nosotros. En el caso mío que soy casado, que tengo tres hijos, que maravilloso que el Señor a mí me ha dado mi familia y yo me levanto todos los días con una razón de ser, con una necesidad de vivir, porque tengo compromiso de una familia, de dos niñas, de un niño, que dependen de mí en alguna manera. Sin embargo, el anhelo de Abraham era tener su hijo. Y una de las cosas que él le pide al Señor es eso, Señor, pero yo soy un anciano, mira, apenas ya casi no me puedo ni mover, y mira, mi criado se va a quedar con toda mi herencia, porque no tengo descendencia. Y el Señor entra en ese coloquio tan grande con Abraham, el Señor le demuestra ese amor tan grande a Abraham y lo mira con ojo de ternura, porque Abraham era un hombre tan sincero, hermano y hermana. Abraham era tan sincero y el Señor lo miró con tanta ternura y le dice a Abraham, mira para arriba, contempla las estrellas. ¿Acaso la puedes contar? ¿Acaso puedes tú mirar cuántas estrellas hay? El Señor le dice, tu descendencia va a ser más numerosa. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pero la fe de Abraham es puesta a prueba, hermano. Nuestra fe también es puesta a prueba. Por eso, Abraham fue un hombre que vivió una fe a toda prueba. Y por eso le vamos a llamar a este tema, una fe a toda prueba, a toda prueba. Nos vienen dificultades, nos vienen calamidades, al mundo le vienen cosas terribles. Pero el Señor dice, ánimo, yo estoy contigo, tú no estás solo. En este momento, en tu hogar, tú no estás solo, tú no estás sola. Dios está contigo, Dios camina contigo, Dios camina con nosotros. Yo quiero que tú entiendas en este día que no estás solo, que en medio de esas dificultades, de esa carencia, que tú dices, no puedo salir. ¿Cómo consigo el mal de mi familia? ¿Cómo yo en esta situación sin empleo? ¿Cómo sin dinero? Oye, yo te quiero decir que confíe en la promesa del Señor. Porque a mí me ha ocurrido. Yo soy un testigo del amor y de la misericordia de Dios. De cómo Dios, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él. De cómo Dios, cuando nosotros confiamos en Él. Cuando nosotros le decimos a Él que sí. Cómo Él se encarga de suplir cada una de nuestras necesidades. A veces pasamos por muchas. Yo recuerdo en una ocasión, queridos hermanos, que yo estaba pasando por una crisis económica bien fuerte, sin empleo, 11 meses sin empleo, pagando todos los servicios, casa, teléfono, todo, todo. Con mi esposa embarazada, con mi hijo más grande, pequeño. Y yo recuerdo que una hermana me invitó para un retiro en la escuela de evangelización Juan Pablo II. Pero yo recuerdo que el jueves ella me llamó y me dice, hermano Wellington, recuerda el retiro. Y yo le dije, ay hermana, escúseme, pero yo no podré ir al retiro. Y ella me preguntó, pero por qué? Yo tenía vergüenza de decirle por qué yo no iba a ir al retiro. Era que no tenía los recursos para pagar ese retiro. Y yo recuerdo que le dije, lo que pasa es que usted sabe mi situación. No tengo para ir al retiro. Y yo recuerdo que ella me dijo, no, pero tranquilo, hermano Wellington. Su retiro está pago y hace mucho que alguien lo pagó. Tranquilo, alíste, nada. Yo como pude, pues pude ingeniarme, pude arreglarme y me fui al retiro. Yo recuerdo que en ese retiro venían predicadores y predicaban. Venían los cantos, venían las oraciones. Pero una palabra me entraba por aquí y la otra me salía por aquí. Yo estaba pensando en todas mis situaciones, en todo mi problema. Yo estaba pensando que tenía tres meses atrasado, que no había apagado la casa. Yo estaba pensando que la leche de mi hijo se había terminado. Yo estaba pensando que mi hija estaba, mi esposa estaba casi dando a luz y yo no tenía cómo cubrir las necesidades. Cómo comprar las cosas que necesitábamos para el parto. Yo estaba envuelto en mis problemas. Yo recuerdo que en medio de esa situación alguien estaba predicando y yo salí del salón de la prédica y me fui al Santísimo. El Santísimo ya cerrado, con una puerta cerrada y yo abrí la puerta, entré y me senté en una silla a mirar al Señor porque no tenía ni siquiera palabra para pronunciar. Yo recuerdo que mientras estoy ahí con los ojos cerrados, sin decir una palabra, la hermana que estaba predicando terminó su prédica y entró a la capilla y yo noté que ella entró porque la puerta hizo un poco de ruido. Miré para atrás, aquella señora no se arrodilló, aquella señora no me preguntó nada, se mandó e impuso la mano sobre mí y yo recuerdo que ella me dijo, hermano, yo no sé cómo tú te llamas, yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuáles son las adversidades que tú tienes, pero el Señor te manda a decir en este día que se pueden correr los montes y las lomas, pero que su amor por ti no se correrá. Bendito sea el Señor, mire hermano, yo me levanté de ahí con una fe potente, yo me levanté rejuvenecido, mire, yo me levanté de ahí con los mismos problemas, yo debía la casa, yo tenía las mismas situaciones, pero ahora yo tenía una promesa del Señor, ahora yo tenía una promesa de Dios, porque el Señor acababa de decirme a mí que se podían correr los montes y las lomas, pero que su amor por mí nunca se iba a correr. Hermano, yo te quiero decir que desde ese entonces, ese amor ha dado fortaleza a mi vida, ese amor ha dado fortaleza a mi familia, no te digo de que no han pasado más situaciones, de que no han venido, porque en la vida de un cristiano siempre hay pruebas, siempre hay dificultades, pero el Señor dice ánimo, yo he vencido al mundo, yo estoy con vosotros todos los días hasta que se termine el mundo y yo salí de ahí nuevo y yo entendí esa promesa y siempre que me siento que voy a caer, siempre que me siento, yo recuerdo Señor, recuerda que se pueden mover los montes y las lomas, pero tu amor por mí nunca se correrá y ese amor me mantiene potente, ese amor me mantiene vivo, ese amor de Dios me da la capacidad de seguir hacia adelante, aún en medio de la dificultad hermano, porque nosotros podemos vencer las dificultades cuando nosotros creemos en la promesa de Dios, cuando nosotros creemos en la promesa de Dios, entonces nosotros vemos la gloria de Dios en nuestra vida, vemos la sanidad, vemos la prosperidad, vemos la bendición, porque lo que Dios quiere es que nosotros entendamos y por eso su Hijo vino para que todos nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia, a veces no entendemos, porque a veces solamente miramos la derrota, a veces solamente miramos las críticas que nos hacen, a veces solamente miramos tantas dificultades que aparecen, pero Dios está ahí, recuerdo esa palabra maravillosa del profeta Jeremías, en el capítulo 33 versículo 3, el Señor le dice a Jeremías, Jeremías clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú ignoras bendito sea el Señor, hermano en este momento, en esta situación que estamos viviendo, tú y yo podemos clamar a Dios, tal vez usted me dice hermano, abuelito, pero es que yo nunca he orado, es que yo nunca he abierto una Biblia, es que yo nunca me he postrado, hermano, Dios te creó, tú eres imagen y semejanza de Dios, y donde quiera que tú estés, ahí tú puedes mirar al cielo y decirle Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, yo no te conozco, yo no sé quién tú eres, pero yo sé que tú eres real, yo sé que tú eres quien me ha creado, yo sé que tú habitas en mí, Señor, mira, yo no tengo fuerza, pero yo sé que tú me darás la fuerza para yo seguir hacia adelante, para que el mundo siga adelante, para que nuestro país siga adelante, hermano, este es el momento de creer, este es el momento de que nuestra fe, nuestra fe se mantenga activa, y a mí me gusta mucho el tema de la fe, porque lo dice la palabra, dice la palabra, queridos hermanos, en Romanos 4, dice la palabra, en Romanos 4, dice, hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne, que fue lo que, lo novedoso en él, Abraham fue justo ante Dios, y si lo hubieran conseguido por su obra, podría ostentar su mérito, pero no lo tiene ante Dios, en efecto, que dice la escritura, Abraham creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta, para hacerlo justo, la fe nos hace justo, que fue, Abraham no tenía mérito, mérito, yo decía, en una ocasión hermano, yo cuestionaba mucho, porque el Abraham, el padre de la fe, pero como que yo veo que Abraham era un hombre rico, que tenía mucha vaca, tenía mucho criado, tenía mucho ganado, yo decía, pero, pero este hombre le ha ido bien, como que el padre de la fe, hasta que, a mí me tocó un día, tener que despedir a mi hijo, yo recuerdo que, hace dos años, mi hijo se fue al seminario, a estudiar para sacerdote, yo tengo tres hijos, tengo dos hijas, hembra, valga la redundancia, y mi único hijo varón, Albert Ismael, incluso le puse Ismael, porque uno, el primer hijo de Abraham, se llama Ismael, y Ismael fue de pedido, a mí me tocó pasar más o menos, y yo recuerdo que, mi deseo, un hombre cristiano, que tengo 27 años en la iglesia, sirviendo, predicando, a tiempo y a de tiempo, y yo recuerdo que, cuando mi hijo me dijo, que él quería ir al seminario, yo me detuve a pensar, y dije, este muchacho, se está imaginando cosas, pero eso no va a ser, pero él siguió insistiendo, hasta que me dijo, papi, está decidido, me voy al seminario, nada, yo le dije, mi hijo, yo acepto tu decisión, oraré por ti, es un momento doloroso, porque a veces uno dice las cosas, a veces decimos que tenemos fe, a veces decimos que creemos, pero cuando llegan las pruebas, hermano, es ahí donde realmente nosotros podemos demostrar, si verdaderamente creemos en la promesa de Dios a ciegas, y conmigo pasó, porque yo tenía mucha ilusión con mi hijo, de que se iba a casar, de que iba a tener hijos, que me iba a dar nietos, que mi apellido iba a seguir, o sea, toda esa cosa, cosa humana, y yo recuerdo que cuando fuimos a llevar a mi hijo al seminario, que nos montamos en el vehículo, que cogimos para allá, yo le quiero decir que el momento más triste de mi vida, el momento más difícil de mi vida, fue cuando yo tuve que dejar a mi hijo, de 15 años, de 16 años, en ese seminario, cuando yo prendí ese vehículo, que mi hijo se quedó mirándome, ahí yo pude entender verdaderamente, porque Abraham es llamado el padre de la fe, porque Abraham, hermano, tuvo que entregar a su hijo, Abraham andaba, tenía una promesa de que el Señor le dijo, mira, yo te voy a dar a ti una descendencia numerosa, y cuando Sara sale embarazada, a una edad donde ya biológicamente era imposible, porque Isaac es un milagro de Dios, una promesa que Dios le hace a Abraham, pero Dios siempre cumple su promesa, porque lo que Dios ha prometido que él te va a regalar, él te lo va a regalar, lo que Dios ha prometido que él te va a dar, él te lo va a dar, porque la promesa de Dios se hace en realidad, querido hermano, y Abraham que andaba con su hijo, yo me imagino a Abraham un anciano, lo contento que estaba con su hijo, yo me imagino hermano, porque hay muchos que tienen nietos y saben, cuando uno está entrado en edad, cuando uno tiene niños, Abraham estaba me imagino súper contento, la promesa de Dios se había dado en su vida, Dios le había prometido que le iba a dar descendencia, aquí Abraham ya tiene su hijo, el hijo de su esposa a la que él amaba, hermano, ya la promesa está concretizada, sin embargo, ahora el Señor le pide un reto, porque a veces el Señor a nosotros nos pide reto, a veces el Señor quiere que nosotros subamos un escalón más, a veces el Señor quiere que nosotros caminemos un poquito más, nosotros vemos las dificultades, vemos el problema, vemos lo escabroso del camino, vemos lo difícil que son las rocas, lo resbalosas que son, pero Dios quiere que avancemos, porque de manera que nosotros avanzamos un poquito más, entonces nosotros somos capaces de ver la gloria de Dios, Dios y el Señor le pidió a Abraham, Abraham, ese hijo que yo te di, yo quiero que tú me lo sacrifiques, yo quiero que tú me lo frecas, y yo me imagino qué pasó por la mente de Abraham, yo me imagino qué pasó, yo sé que Abraham se sintió devastado, yo sé que Abraham se sintió confundido, yo me imagino hermano, como humano, cómo se sintió Abraham, pero recuerden que le dije, que Abraham siempre tenía un sí para Dios, y por eso él vio la gloria de Dios, por eso fue llamado, y por eso es llamado padre de la fe, porque él siempre le dijo sí a Dios, en todo lo que Dios le había propuesto, él siempre le dijo sí, y qué ocurrió con Abraham, Abraham me castigó el esfuerzo, Abraham de una manera mecánica, Abraham se decide, coge su hijo, coge uno cuantos criados, y va al monte Moria a sacrificar a su hijo, pero Dios quería probar su fe, porque a veces nuestra fe, como le decía ahorita, nuestra fe tiene que ser probada, Abraham probó su fe, Dios probó su fe, una fe probada, una fe garantizada, una fe que no titubea, una fe como dice el Salmo 27, que es mi Salmo, que lo escribió David para mí, para que yo glorifique al Señor, con ese Salmo, dice el Salmita, el Señor es mi luz, y mi salvación, aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no tiene miedo, yo sigo confiado, Abraham sería confiado, Abraham sabía que Dios le había prometido, una generación numerosa, y él sabía, que aunque ese era su hijo, Dios tenía medios, porque Dios siempre tiene medios, para bendecirnos, los medios de Dios, no se agotan, los medios de Dios, no se acaban, hermano, las soluciones que Dios, tiene para nosotros, no se agotan, porque Dios, siempre tiene soluciones, para nosotros, y una cosa que a mí, me ha llenado mucho, fue cuando el hijo, le preguntó, papá, llevamos la leña, llevamos la candela, el cuchillo, lo burro, lo criado, está tú, estoy yo, Dios va con nosotros, pero falta el cordero, y Abraham, un hombre lleno de fe, lleno de esperanza, un hombre que había vivido, la presencia de Dios, un hombre que se había rescatado, en los brazos de su padre, Dios, le dijo, hijo, Dios proveerá, y así fue hermano, Dios proveerá, siempre, Dios proveerá, y en ese momento, el Señor, así mismo, Dios proveyó el cordero, cuando el papá, iba a sacrificar el hijo, el Señor le dijo, detente Abraham, me ha demostrado, que tú eres un hombre, que tienes fe, hermano, cuántos de nosotros, tenemos fe, pero no somos capaces, de sacrificar nada, cuántos de ustedes, están sacrificando algo, para que la gloria de Dios, sea manifestada, a veces, tenemos fe, pero no sacrificamos nada, a veces Dios, nos pide a nosotros, que sacrifiquemos, a veces Dios, nos pide a nosotros, que sacrifiquemos, y algo que me gusta, de los hombres de Dios, era que donde quiera, que Dios se le manifestaba, ellos levantaban un altar, un lugar para orar, un lugar para decir, mira, aquí se manifestó, la gloria de Dios, aquí Dios bajó, aquí Dios habló, hermano, Dios vive hablando, todos los días, Dios vive hablando, Dios nos está hablando, nosotros, a través de estos acontecimientos, a través del coronavirus, Dios nos está hablando, a nosotros, diciéndole a la humanidad, humanidad, levántate, levántate, no confía en ti, confía en mí, humanidad, humíllate ante mí, que yo soy el Señor, el que envió a su Hijo, para que todos, tengamos vida, y la tengamos en abundancia, en Cristo hay vida, en la cruz, hay vida, en la sangre de Jesucristo, hay vida, y tú y yo tenemos, que confiar, y creer en eso, Abraham fue probado, recuerden el episodio de Lot, Lot, su sobrino, empezaron, él, los pastores de Abraham, y los pastores, que cuidaban las ovejas, de Lot, empezaron a tener dificultades, los intereses, hermano, cuántas personas, divididas por intereses, cuántos hermanos, divididos por intereses, cuántas familias, divididas, por herencia, por problemas económicos, de qué sirve, ahora, tanto carro de lujo, no pueden salir a la calle, de qué sirve, tanto dinero en la gaveta, si no lo puede gastar, en el supermercado, de qué sirve, tanta ropa costosa, si ahora no la puedo usar, ahora todos estamos, en cuarentena, ahora todos estamos, en la casa, ahora la calle, no tiene sentido, porque están contaminadas, cuánto tiempo, nosotros perdemos, pensando, en cosas banales, cuánto tiempo, nosotros pensamos, o hemos vivido, pensando, en que nuestra riqueza, es nuestra salvación, sin embargo, miren, por dónde estamos pasando, nos queda Dios, a ti, a mí, solamente, nos queda Dios, a ti, a mí, solamente, nos queda el Señor, y qué bueno, que nos queda Dios, porque cuando todo se acaba, entonces el Señor dice, aquí estoy yo, mire, Abraham fue un hombre, que, no se llenó de ira, él le dijo a los, mira, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, y si tú te vas a la izquierda, yo me voy, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, y, los se dejó impresionar, por aquel valle, y miró lo bonito, lo llano, y cogió lo mejor, aparentemente, lo, cogió lo mejor, y le dejó a Abraham, lo peor, pero, qué tenía Abraham, Abraham tenía la bendición de Dios, cuando tú y yo, tenemos la bendición de Dios, no importa, donde estemos hermano, mire, cuando tú y yo, tenemos la bendición de Dios, no importa, que no sea una tierra productiva, cuando Dios está con nosotros, esa tierra que no era productiva, se hace productiva, porque, donde está la bendición de Dios, hay bendiciones, hay prosperidad, y, ¿sabe qué ocurrió? ¿a dónde paró? allá en Sodoma, sin embargo, Abraham, el Señor le dijo, mira Abraham, mira para allá, contempla toda esa tierra, todo lo que tus ojos ven, eso te corresponde, ¿sabe por qué? porque Dios siempre tiene cosas mayores para nosotros, Dios, tiene cosas mejores y mayores para nosotros, tal vez alguien te ha quitado algo, y tú estás enemigo, porque ese hermano te quitó tu herencia, tú estás enemigo, porque esa hermana te quitó tu marido, tú estás enemigo, porque esa vecina no te quitó nada, lo que Dios tiene ahora para ti, es mejor y mayor, y Abraham, no era un resentido, cuando tuvo que orar por Sodoma, que allí estaba su sobrino, él oró, pidió, para que el Señor lo salvara, hermano, ¿cuántas personas necesitan que tú y yo oremos por ello? tal vez personas que nos han hecho la vida difícil, tal vez personas que se han levantado a la misma iglesia, en el grupo de oración, en la renovación, se han levantado posiblemente en contra tuya, te han criticado, te han maltratado, y tal vez tú miras a esa persona con resentimiento, sin embargo, Abraham no tenía resentimiento, no era un resentido de la vida, Abraham vivió para la gloria de Dios, cuando tenemos al Señor, como dicen por ahí, no le paramos a nada, porque sabemos, que las cosas, que Dios tiene para nosotros, son mayores, son mejores, y así pasó con el Señor, así pasó con Abraham, siempre le creyó a Dios, él siempre se mantuvo creyendo, en la promesa de Dios, y lo que Dios le prometió, todavía hoy, su descendencia lo tiene, sin embargo, Sodoma fue destruida, aquel lugar donde eligió, su sobrino, eso se acabó, pero lo que, el Señor, tenía para Abraham, permanece para siempre, bendito sea Dios, hermano, hermana, yo te invito, en este día, que te levante, Dios, no tiene misericordia, porque tú te la mereces, Dios, tiene misericordia, porque Él es el Dios, de la misericordia, Dios, tiene misericordia de ti, porque Él es el Dios, de la misericordia, el Dios que te quiere bendecir, a través de este retiro virtual, a través de esta plataforma, que la renovación, carismática, católica dominicana, ha preparado para ti, porque, la renovación, está comprometida, para que la palabra, llegue hasta tu casa, no importa, Dios siempre busca los medios, para que la palabra, llegue a tu casa, así es que, en este momento, tú que está angustiado, tú que dices, que ya Dios, no te escucha, que ya Dios, no se apiada de ti, que tus pecados, son tan grandes, que tu oración, no puede llegar, a la presencia de Dios, a Dios, no le importa tu pecado, a Dios, no le importa tu pasado, Dios, te ama como tú eres, Dios, te quiere como tú eres, si tú has vivido, la vida resentida, con la iglesia, con el Papa, con el Obispo, con el Sacerdote, con la Monja, levántate, levántate, en este momento, sigue a Cristo, si tú has vivido resentido, con aquellos, que te hicieron daño, en tu niñez, y tú vives marcada, por el pasado, Abraham no vivió, marcado por el pasado, Abraham dejó todo, dejó su parentela, dejó su padre, su madre, su familia, y siguió, siguió al Señor, siguió al Señor, hermano, no miremos el pasado, con resentimiento, no miremos el pasado, ni vivamos del pasado, vivamos de la presencia de Dios, vivamos de las cosas maravillosas, que Dios, tiene para nosotros, Dios nos está hablando, Dios a la humanidad, hoy le está brindando la oportunidad, de que se levante, tú te puedes levantar, tú te puedes levantar, en el nombre de Jesús, tú te puedes levantar, tu empresa se va a levantar, tu negocio se va a levantar, tu supermercado se va a levantar, tu familia se va a levantar, tus hijos se van a levantar, no importa, por lo que estemos pasando, no importa que vengan terremotos, no importa que vengan peste, tú te puedes levantar, agárrate del Señor, y dile Señor, yo me levanto, y todo, 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 levántense en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, porque Cristo resucitó, y se levantó de entre los muertos, tú te puedes levantar, tú que dices ya, hasta aquí llegué, ya no tengo recursos, lo único que tenía, tuve que consumirlo, levántate, que Dios tiene recursos para ti, levántate, que ahora que tu empresa, va a ser grande, levántate, porque ahora que tu familia, va a ser grande, ahora que tu familia, va a ser prosperada, ahora que tu familia, va a ser bendecida, créele al Señor, como le creyó a Abraham, que en tu palabra, siempre sea un sí para Dios, que tú siempre digas, sí Señor, yo creo en tu promesa, sí Señor, yo creo como Abraham, sí Señor, yo creo en lo que tú has prometido para mí, hermano, donde quiere que tú me esté escuchando, no importa la hora, Dios está hablando contigo, porque, Dios sabe, lo maravilloso, y lo hermoso, que es su poder, y Él quiere que tú lo experimente, Él quiere que tú experimente, dice la palabra, que Dios no le tomó, nada a Abraham en cuenta, porque él era justo, no, no Abraham era un hombre pecador, igual que nosotros, pero era un hombre de fe, y su fe fue probada, fue probada, cuando Dios le pidió, que entregara algo, Él lo entregó, no importa que sea tu hijo, y vuelvo y te repito, entregale eso al Señor, entregale esa preocupación, entregale esa falta de fe, ah posiblemente, tú eres un resentido, y tú tienes mucho resentimiento, en tu corazón, mucho odio, entregale ese odio al Señor, porque ese odio, Él coge, y lo destruye, bendito sea Dios, y, y, y cuando Él quita ese odio, que tal vez te quedaron algunas cosas, Él coge la sangre de su hijo, y la derrama, para limpiarte, para que tú vivas, una vida feliz, una vida llena de esperanza, Abraham, vivió una vida de esperanza, porque Él sabía, que aunque Dios le estaba pidiendo a su hijo, Dios siempre provee, hermano, en los momentos difíciles, Dios siempre provee, Dios va a proveer tu salud, tú que dices ya, este cáncer me va a matar, no, ese cáncer no te va a matar, porque Dios en este momento, te va a levantar, Dios va a sanar ese cáncer, Dios te va a sanar, en este día, sólo tiene que creer en el Señor, sólo tiene que creer en la promesa de Dios, sólo tiene que confiar en la promesa de Dios, salgamos al encuentro, Abraham dejó todo, Abraham, sigamos el ejemplo de Abraham, cuya obediencia, combatió todo, con su obediencia, Abraham, combatió todo el mal, que se le podía presentar, y ustedes lo vieron, que lo combatió todo, Abraham, era un hombre, que le creía a Dios, Dios quiere que tú le creas en esta noche, en este día, en esta tarde, en esta mañana, no importa en el horario, que tú me estés escuchando, Dios quiere obrar en ti, que tal vez está en un hospital, que tal vez está en aislamiento, Dios está contigo, aunque tú no puedas estar con tu familia, aunque tú no puedas estar con tus amigos, yo quiero decirte que Dios está contigo, ahí donde tú estás postrado, en esa cama, ahí está Dios, ahí en esa silla de rueda, donde tú estás, ahí está Dios, Dios está contigo, en cada circunstancia, recuerda que Él lo estuvo conmigo, lo está conmigo siempre, y también Dios, está contigo, porque Él quiere, hacer cosas maravillosas, yo quiero pedirte, en este momento, que oremos, yo quiero que ahí donde tú estás, en este momento, tú cierres tus ojos, ahí donde tú estás, cierra tus ojos, ahí donde tú estás, si no quieres cerrar los ojos, inclina tu cabeza, y en este momento, deja que la presencia de Dios, la presencia del Señor, te toque, deja que la presencia de Dios, en este momento, empiece a transformar tu vida, recuerda, recuerda que lo que es imposible, para el hombre, para Dios, es posible, así es que, si tú estás atravesando, por esa dificultad, yo quiero que cierres tus ojos, y oremos, y oremos, y oremos, y oremos, y oremos, y oremos, Gracias. Bendito sea, Señor. Sumérrate en la presencia de Dios. Deja que esa presencia de Dios te inunde. Deja que el poder de la fe en este momento inunde tu corazón, tu sentido. Deja que Dios obre en tu vida. Esas situaciones que tú has querido resolver y que no has podido en este momento, yo quiero pedirte que se la entregue a Dios. Dile, Señor, yo te entrego mi enfermedad. Señor, yo te entrego mi enfermedad para que tú la sanes. Señor, yo te entrego todas mis carencias. Señor, mi falta de fe. Señor, en este momento yo postro mi corazón delante de ti. Reconociendo que para ti nada es imposible. Así como tú fuiste bueno con Abraham, yo sé que tú también eres bueno conmigo, Señor. Tú eres tan bueno conmigo que así como Abraham sacrificó su hijo, quiso sacrificar su hijo para entregártelo a ti. Tú entregaste a tu hijo para que por él yo tenga vida y la tenga en abundancia. Señor, lávame con la sangre poderosa de tu amadísimo hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre que me libera, esa sangre que me limpia, esa sangre que me purifica. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Alabamos y bendecimos el nombre poderoso de Jesucristo que se está moviendo en tu casa, que se está moviendo en tu familia, que se está moviendo en tu hogar, que se está moviendo ahí donde tú estás postrado, ahí en ese hospital donde tú estás solo. Ahí está el Señor obrando en tu vida. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, te alabamos y te bendecimos por las cosas maravillosas que tú estás haciendo, por las cosas maravillosas, Señor, que tú estás obrando en el corazón de tantos hombres y mujeres. Bendito sea, yo levanto mis manos, yo levanto mis manos hacia ti, Señor, porque yo creo en tu promesa, yo creo en tu milagro, yo creo que tú estás sanando, yo creo que tú estás levantando al que está caído. Yo creo, Señor, yo creo que tú estás dando la victoria a aquellos que piensan que ya perdieron su batalla. Bendito sea tu nombre, Señor, porque este es un momento maravilloso, este es un momento de presencia, este es un momento de gloria, este es un momento, Señor, donde tú te estás manifestando, Señor, y estás levantando y estás obrando milagros, estás obrando sanidad, estás obrando liberación. Bendito, bendito, bendito y alabado sea tu nombre, gloria, alabanza, alabanza, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, amado Jesús, por lo que tú estás haciendo, gracias, amado Jesús, por todas las cosas maravillosas que tú estás derramando en este momento sobre nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido a través de este retiro virtual. Por momentos pierdo la esperanza y veo que todo se detiene. Caminando entre tantas pruebas, siento que voy a caer, pero a pesar de todo, sigo creyendo en ti. Un milagro, Señor, hace en mí, que me resable, que me levante, un milagro, Señor, hace en mí, que me resable. Que me levante, que me levante, un milagro, Señor, hace en mí. De este momento, hermano, yo te invito a que enciendas tu fe, a que abras tu corazón, a que levantes tus manos, a que sientes el poder de Dios que se mueve, que se transmite por este medio. Su gloria se manifiesta, hay un poder de su presencia que te inunda, que te llena, que te levanta, que te restaura. Pídele ese milagro al Señor, pídele ese milagro al Señor, porque se mueve su mano poderosa en este momento, levantando enfermos. En este momento, se mueve su mano en su pueblo, se mueve su gloria y su presencia nos comunica que su poder está con nosotros, que Él no nos abandona. En este momento, hay un alivio que llega a tu corazón, el poder de Dios llega hasta tu alma, para animarte, para bendecirte, para levantarte en el nombre de Jesús. El manto de la Santísima Virgen te cubre en este momento, un milagro Señor, pídele ese milagro a Jesús, haz en mí, que me levante, que me restaure. Sabemos que tú estás restaurando tu pueblo, Señor. Gracias, Jesús, por tu obra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y una vez más llegamos ya al final de nuestro retiro, en este segundo día. Te invitamos mañana para sintonizarte con nosotros una vez más a través de este medio, a la misma hora, en los mismos canales que estamos transmitiendo y emisoras radiales. Bendiciones para todos, un abrazo espiritual desde aquí, desde Moca, República Dominicana. Y gracias a todos los hermanos que se conectan con nosotros y que son parte también de esta transmisión. Bendiciones para todos, un abrazo espiritual desde aquí, desde Moca, República Dominicana.